Aquí se llama el Yerbaniz, Guanusco, Zacatecas. Ah, bien, ¿eh? ¿Pero por el Califor, no? ¿California? Pues hacemos estos banquitos, estas sillitas, este, las hacemos mecedoras también, o las hacemos de tres pegadas o de dos, como banquitas. Ya desde niño mi papá era el que hacía, porque mi papá era el, pues realmente el que nos enseñó. Desde el 92, él empezó a hacer sillas, y hasta la fecha. Bueno, pues hay que traer la madera, formala, miren como están los formalos, pues allí ya cepillalas bien, a formalas, agujeralas, y armalas, y tejelas. Y después a venderlas. Bueno, este es por usados, él lo diseñó esto. Primero los hacía muy, la tablita muy, lo que era angostita, así. Y de repente yo creo que él ya solo empezó a ver que... La forma más, más amplio. Que le empezaron a pedir que para la cervecita, la soda, aquí tienen. Entonces, este, y dio de ir haciéndolo más, más redondo, más ancho. Toda la mayoría de gente, hace las sillas derechas. Y están mirando esto. Y esto no, están recargables para atrás. Entonces es un estilo diferente. Muy diferente. Y cómo doblamos los palos. Entonces le dices que tenemos una máquina doblando, pero no. No, es que esto, esto no son los barrones, a puro agarrar. Entonces esto es formado, puro serrucho, miren. Se le hace el tablón, y se le mete el serrucho por los lados. Entonces ya tiene el doblez. Sí, sí, sí. ¿Usted lo va serruchando el doblez para ganar de esa manera? Entonces no tenemos serrucho. ¿Porzarse uno acá, andando, doblando? No, ya doblando, ¿cuándo? Ase le preguntaron en California, cómo se doblaban, y cuándo, una máquina. Máquinas, van máquinas. Es que las agarró aquí con la rodilla. Todas, pues no. Es el jale. Yo he vendido algunas miles de estas. ¿Para qué les voy a echar mentiras? Que cientos, miles. El 92 para acá, sí. Haciendo bastantes. Y esto es lo... Como digo, vamos a buscar ya, agarrarnos formas diferentes. Para que queden más bien. Realmente nosotros aquí teniendo madera, todo listo. Nos va mejor que andar trabajando por el día. En el sol. Sí, sí queda un poquito mejor. Yo andando en California. Bueno, está en California, para Texas, para Chicago, para Tenecibe. Aquí siempre nos están cayendo clientes. Siempre. Zacatecas cuenta con la silla rústica de Yerbaní. Yerbaní. Sí, sí. No, no.